Feliz encuentro, brujas y brujos, dejad las sombreros, dejad las escobas, porque empieza la quelare. Gracias por ver el video. Bueno, hoy, como ya habéis visto en el título, os traigo una sorpresa. Hace poco llegamos a los 2000 en Instagram y ya sabéis que para celebrarlo os pregunté qué podíamos hacer y al final salió el directo. Pero una de las cosas que propusisteis bastante fue hacer un room tour. Y es que bastantes me preguntáis por la habitación, cuando veis fotos, cuando veis historias, y me ha parecido buena idea daros esta pequeña sorpresa. Y aunque al final salió el directo, meteros también el vídeo del room tour para que conozcáis un poco mi habitación, que aunque es pequeña, tiene bastantes cosas brújiles que seguro que os gustan. Vamos a empezar por este lado. Este otro lado, que es uno de mis favoritos, es el rincón donde tengo todas las hiervecillas y todo lo que tiene que ver con herbología o magia verde, como lo queráis llamar. La verdad es que aquí paso mucho tiempo haciendo mis pociones y mis mezclas y estoy encantada con el rinconcillo. Aquí tengo arriba una brujita desde hace mucho tiempo y unos rayitos que encontré y las frasquitas con las hierbas etiquetadas. Ya sé que no es lo mejor, que deberían ser cristales oscuros, tengo pendiente pintarlos, pero muchas hierbas son de cuando empecé y ya creo que los principios activos estarán más bien extintos, pero bueno, se mejorará. Aquí tengo una zona donde tengo el anís, la salvia y un frasquito donde suelo meter las cosas que me sobran. Y aquí los inciensos, las resinas para crear inciensos, que la verdad no sé cuál me gusta más, yo creo que el de sangre de dragón. Y abajo pues sigo teniendo más hiervecillas y más botecitos con flores y plantitas. Aquí tengo aguas que recojo, agua de luna llena, de luna nueva, de tormenta, y abajo tengo las licerinas y geles. En esta zona tengo los ahumerios, diferentes inciensos que voy encontrando, canela, que solo la uso para pociones porque no me gustan la comida, y un mortero donde suelo machacar las plantitas que necesito. Y justo debajo improvisé esta mesita para tenerlo de mesilla, donde tengo la lámpara de sal, un posavasos para cuando traigo agua, la botellita de bruja de protección, una pirámide de sunguita, y las herramientas necesarias para las presiones. Encima de esta mesita que os cuento, tengo este mueblecillo de madera donde tengo aceites de meditación caseros. Los de abajo son los primeros que hice y los de arriba los de la tienda. En este lado tengo un bastón que encontré en una ruta de senderismo, mi primera escoba de bruja de cuando tenía unos 4 años, y estas ramitas que la verdad es que me encantan. Pasamos al escritorio que creo que es la zona que más os interesa, y la verdad es que es el centro de la habitación. Nuevamente es cuando veis esta panorámica, es cuando estoy grabando, y os voy a acercar un poquito para que veáis todo lo que hay. En la parte de arriba suelo tener la decoración de la época del año, en este caso está en Lugnasa, tengo la rueda del año, algunos botecitos de mezclas que voy haciendo en cada sabat, tengo arena de la playa, algunas piedrecillas y minerales, la varita que visteis en el vídeo de cómo fabricar vuestra propia varita, este centro que suele ser una vela que prendo cuando estoy descansando, y en el lado derecho tengo una caracola de mar, y el calendario lunar pagano del mes, que suele ser el que veis siempre en la tienda, el que tengo para coger en Etsy, y unas lavandas que son de mis flores favoritas. En la parte de abajo tengo una decoración de llaves, me encantan las llaves, de llaves antiguas, y unas ilustraciones de The Green Velvet, y debajo tengo el libro del Caldero de la Bruja, un diario y un tarot de sueños, y abajo una cajita donde guardo bastantes minerales que voy adquiriendo, los tengo repartidos por la habitación, pero bueno, estos son los que no uso tan a menudo, y ya en esta parte de aquí tengo un mini altarcillo que suelo tener cuando estoy trabajando, prendo ahí las velitas, arriba tengo el calendario del año celta, con las fechas para tenerlo en cuenta, los bolis y lápices obviamente, una matista para transmutar energía, este armarito que hicimos mi padre y yo, donde guardo los inciensos y el fundedor de incienso, las tintas para escribir con pluma, las pociones o mezclas más usadas, o inciensos más usados hechas por mí, en esta cajita de aquí, detrás de las tintas, es donde guardo las dunas que hice a mano, que ya os enseñaré más adelante, las tengo ahí todas metínicas, y luego aquí tengo diferentes grimorios, cuadernos de sombra y demás para ir rellenando, el limpiador de espacios, aceite, y aquí guardo unas cartitas, que suelen ser las que llevo en el bolso cuando voy de viaje, porque son muy pequeñitas, entonces me gustan un montón, y no ocupan nada, y tengo mis primeras runas, las que son compradas, no hechas, que me parecen preciosas, y probablemente las use para hacer tiradas a otras personas, y las hechas a mano para hacer las minas. Debajo del escritorio tengo esta torre de cajones, os voy a enseñar rápidamente qué hay en ellos, en el primero suele ser el que tengo las cosas de trabajo, el relacionado con Instagram, YouTube, la tienda, de Etsy y todo eso, aquí la carpeta y la agenda donde guardo lo que voy a publicar al mes, y debajo tengo lo mismo, pero a nivel personal, los cursos que estoy haciendo, el planificador semanal, libros que me esté leyendo en ese momento, ese sería el de Alquimia Herbal, y este es el libro actual que me estoy leyendo, Hermanos del Bajo Astral, que está muy bien, y un cuadernillo de notas, que me encanta la ilustración que tiene. Luego pues la grapadora, los cascos, post-it y poquito más. Debajo tengo todo el arsenal casi de papelería, un montón de rotuladores, de subrayadores, de clips, tijeras, tizas, y aquí debajo guardo los folios, tengo un montón porque me encantan los folios de colores, y siempre estoy escribiendo a mano, así que los gasto muy rápido, y una cajita donde tengo lo típico de todos los cables y herramientas de informática. Debajo tengo el cajón del caos, aunque está todo colocado por estuches, es donde tengo todas las pinturas para hacer ilustración o acuarelas. Y a la derecha, aquí veis siempre el palito este con las florecillas, y el móvil que hice para Jules, que me encantó tanto que lo tengo ahí colgado, y encima mi gorro de bruja, que ya os enseñaré alguna vez en un vídeo o en fotos, porque me encanta. Luego aquí tengo mi biblioteca personal, estos son los libros de astrología, adivinación y demás, a la derecha los celtas, una velita que hice y que próximamente va a estar en la tienda, seguramente. Arriba tengo todos los tarot y oráculos, quitando los que tengo por la habitación separados, pero la gran mayoría están aquí, ya veis que son un montón, y mi bolsita de popurrí, que me encanta como huella. En la parte de arriba, tengo los libros que son más grimorios como tal, y los de Wicca, también tengo alguno de mitología asturiana, de libro de sombras y de espiritismo, y arriba todo lo que tiene que ver con plantas medicinales, cristales, inciensos, aceites esenciales. En este de aquí, tengo los grimorios y filosofía, y el ambientador. Y debajo tengo un poco un popurrí de todo, tengo una pintura ya hecha, la cajita del altar de viaje, y la bola de cristal. Esta sería la que uso, la otra que hay fuera es más de decoración, porque es de cuarzo, y es una pasada ver los reflejos. Este es el altar de viaje que os digo. Ahora mismo está vacío porque obviamente las piedrecitas no las tengo metidas siempre. Tengo para poner incienso, para poner las velitas pequeñas y que no se caigan, los tapetitos para ponerlos al altar cuando lo haga fuera, y hiervecillas e inciensos varios, velas de colores, un té para la garganta, aceite de dolor de cabeza, spray de limpieza de espacios y velas. Este sería mi caja de viaje. Y debajo pues simplemente hay cajitas con fotos de ancestros, y alguna cosilla más para los abacos. Aquí tengo los libros de terror que más me gustan. Debajo hay un armadito donde suelo guardar algunas piedras o minerales que me gusten mucho. Y un poco de decoración básica con peritas, amatistas, lavanda. En este rincón de aquí, que es el central, tengo normalmente los que uso como altares de luna. Tengo la vela de luna nueva, que ha sido la última que he hecho, una vela de limpieza de espacios, la botellita de abundancia, un cuarto ahumado, la varita. Y debajo tengo este rincón que me gusta mucho, donde tengo la caja de piedras que me voy encontrando por el suelo, dos oráculos que ya habéis visto, creo. Y esta colección de los Shabbat está en inglés, pero la información que traen es brutal. Si tenéis la oportunidad de leerlo, es una maravilla. Y debajo tengo la caja donde guardo frasquitos y este pedazo de cuarzo blanco, que realmente es de mi madre y me lo ha dejado en la mitad de un prestado, porque me encanta. Y cuando le da la luz, la verdad es que tiene unos brillos que hipnotizan. En el armario de ropa, como veis, suelo vestir bastante de negro. Me encanta el estilo gótico, es casi siempre como suelo ir vestida, aunque hay alguno blanco así tipo bosque. Debajo tengo un maletín de maquillaje y alguna cajita. Y encima tengo una pequeña colección de libros de terror de todos los géneros. Me encanta el género de terror, no sé si lo sabéis. Es mi género favorito tanto para literatura como para películas. Todos esos cajones son de ropa. Aquí guardo algunas camisetas, como veis siguen siendo de los mismos colores. Y arriba tengo mi colección de Tim Burton, es mi director de cine favorito. Y hay alguna otra más película así que me guste de terror, pero bueno, casi todo es Tim Burton. Pasamos al otro lado de la habitación. Aquí tengo este espejo maravilloso que creo que habéis visto en más de una foto. Y debajo tengo el pequeño altar de las estaciones. Os quería enseñar este tronco donde yo suelo poner las velas. Me gusta muchísimo, siempre tengo alguna vela encendida de colores. Y voy dejando que chorreen a lo largo del tronco porque se van haciendo formas y mezclando los colores, no sé. Me fascina muchísimo la cera y me gustaría aprender a leerlas y a interpretarlas, que también se puede hacer. Y bueno, este es mi tronquito de ceras. Y al lado tengo la mesita donde suelo montar los sabbats. Aquí está montado el umnasat, que es el que acabamos de pasar, pero yo lo grabé antes. Y como veis, pues están los ramilletes o lo que sea más típico del año. Aquel es mi bollín, que lo hice por encargo y lo uso para recoger plantas. El librito de Lugnasat, la fiesta que le corresponde, las ofrendas, las imágenes del dios y la diosa, citrinos, velitas, las velas de los sabbats. Y luego tengo más ofrendas y algunas plantitas secas. Debajo, en los cajoncitos, guardo cosas que tengan que ver. En el primero tengo el libro donde apunto los mensajes que tengo en meditaciones y demás y mi tarot más usado. Y al lado tengo dos oráculos. En la bolsita está el de los árboles. Y debajo el de luces y sombras, que se ha convertido en uno de mis favoritos. Y un instrumento para meter el incienso y un copal para hacer las limpiezas. Debajo tengo todos los que son los inciensos favoritos. Ya os contaré si os interesa cuáles son. Y haceros una pequeña review de ellos porque algunos huelen magnífico. Hay otros que son naturales. Y luego una vela, las velas de los rituales de la luna, de los siglos lunares. Algunas de té pequeñitas. Las cerillas. Y en esta cajita de aquí guardo las velas de cera de los sabbats, como las que habéis visto arriba puestas. Tengo para todos los sabbats. Y no creo que vuelva a comprarlas porque aunque me gustan mucho son un poco caras, pero bueno, tengo como para uno o dos años. Luego ya está la cama. No tengo demasiados peluches. Tengo dos personajes de Pesadilla antes de Navidad, que es mi película favorita. Y un cuervo, que es uno de mis animales preferidos. Arriba tengo la luna llena que pinté. Y el móvil de los cuatro elementos. Que si os interesa os puedo enseñar cómo se hace. Este ya lo habéis visto. Es el amuleto de protección y con la bola que hace que se llene la habitación de arcoisis. Que lo tenéis en Instagram de cómo se hace. Y aquí es donde duermo. Y debajo de la almohada siempre suelo tener el saquito de dulces sueños. Que también os conté cómo se hacía. Debajo de la cama los otros dos son de ropa. Este cajón de aquí es donde tengo todos los cuadernos. Y algunas ilustraciones que he hecho. Que bueno, no son lo mejor, pero me gusta bastante dibujar en acuarela. Así que las tengo aquí guardadas. Y lo demás, pues, son cuadernos para apuntar, para tomar apuntes. Algunos folios extra y poquito más. En el de al lado simplemente tengo todo el material para hacer velas. Ya sabéis que es algo que me gusta mucho. Y bueno, pues ahí están las ceras. Los cacharritos que voy reciclando. Los moldes. Los moldes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que una habitación debe de ser un sitio donde expresarnos, donde estar tranquilos, donde sentirnos bien, estar como en casa y nunca mejor dicho y donde nos apetezca pasar tiempo para leer, para estudiar, para trabajar, para dormir, para relajarse, para lo que queráis. También os digo que tengo una manía y es que cada mes más o menos hago una limpieza a fondo y cambian cosas y sobre todo cada cambio de estación cambio la decoración por completo de la habitación y la adapto un poco a cómo me siento y cómo está la rueda del año en ese momento, en qué estación estamos, qué celebraciones tenemos, así que no descarto que más adelante os haga algún otro video enseñando nuevas decoraciones o incluso cómo decorar la habitación en función de un sabat o de una época del año con elementos naturales. Espero que os haya gustado este video, que hayáis conocido un poquito más de mí y por mi parte me despido hasta el próximo video y hasta entonces, que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos vamos a encontrar.